¡Hola, mis pequeñitos! ¿Cómo están? Hoy vamos a conocer una nueva letra. Recuerden que ya conocimos a la letra A, a la letra E y a la letra I. Y muchas palabritas que se comienzan a escribir con estas letras. Hoy vamos a conocer a la letra O, ¿sí? Que es redondita, redondita, redondita como una pelota. También puede ser como la rueda de los autos, redondita como el círculo. Ahí letras O, mayúscula de imprenta y ahí letras O, minúsculas de imprenta. ¿Sí? Vamos a practicar en hacerla varias veces y de eso se va a tratar el trabajito del día de hoy. ¿Sí? Hasta que nos salga así de redondita, como una pelota. Y vamos a ver qué palabritas comienzan a escribirse con la letra O. Por ejemplo, ojo. Ojo comienza a escribirse con la letra O. Otra palabrita que comienza a escribirse con la letra O es oveja. Oveja comienza a escribirse con la letra O. Oso. Oso también comienza a escribirse con la letra O. Oveja comienza a escribirse con la letra O. Oya. Ogro. Ocho. Ocho. Estas y muchas más. Hay muchas palabritas que comienzan a escribirse con la letra O. Ya conocemos algunas. Por ejemplo, ojo. Oveja. Ogro. Oso. Ocho. Olla. OVNI. Y muchas más. Y ahora vamos a hacer un trabajito relacionado a esta nueva letrita que acabamos de conocer. ¿Sí? Les mando un beso. Los quiero mucho.